Un staker, y bepera Tomás, Renfro, el pase picado, se cierra la defensa de Casalemont en la esquina, Luke May, no se lo piensa May, triple de Luke May, que este año puede lucir muchísimo en Comirán, Granada. Lo jugó Serena, la cosita que te da es decir qué bien, qué ganas está metido o qué jugada hemos hecho. Bueno pues, intento muy interesante, cuidado May con mucho espacio, sí, sí, muy peligroso este jugador. Apunten para el supermanager, Luke May, recupera Granada, Simani, Luke May, otro triple de May, otro triple de May, cuidado con May Casalemont, porque este lo tenemos en él, bueno hoy no hay scouting, pero hay que estar más cerca de los tiradores. Decíamos también, los parciales suben, bajan, porque el partido lo requiere, el partido estamos como estamos. Casalemont no empieza con, aunque esté a Deymara o este Linasson, no empezamos a jugar con el poste abajo, si te das cuenta, yo creo que va a ser así todo el año. Pase picado, bien Trigby, bien Trigby, oh. Empezamos con el cinco arriba para atravesar su bloqueo. Ahora la pérdida de Granada, no, balón suelto, falta de Linasson. Pues a la línea, el norteamericano. Ahí está el ex de Maxi Manresa, vaya manita que tiene May. Sonó para Casalemont el año pasado. Al final se optó por otra fórmula. La de Van Wijn, que está con Bélgico. El rebote es para Blomple, corre Luke May, corre Luke May, dos más uno. Demasiado blando. Que se dispara en anotación. Trece puntos ya para él. Ahí Pepe, o vas o no vas. Claro. May completando la acción de tres puntos. Se la deja atrás. La recupera, Bromple, Luke May. Se levanta May, estaba ponteado, pero tiene una calidad. Qué calidad de tiro, ¿no? Al Mecogolu de... De dos meses. De dos meses, ese será otro mejor. Díaz en penetración, cuidado en la esquina May, cuidado en la esquina May. Cuidado en la esquina May. Lo da Renfro. Ahí está el Renfro. No hay cambio defensivo. Se mantiene Ponizka sobre él. Yusta defendiendo, cuidado, Luke May. Le hemos dejado un metrito de más. No se puede cambiar. Pepe, cuando llevas un jugador que... Granada, San Ros, Santi Yusta. Recibe Ponizka. Cuidado la pérdida de balón. Y la transición del conjunto andaluz. Cristian Díaz, Luke May. Granada se pone por delante. Tremendo tiempo muerto de Pablo Pín. Y desde entonces Casademón se ha roto, sobre todo a nivel defensivo. Sí, vuelvo a decir. Romple. Romple le quiere atacar de cara. Se clava en el triple. No rebote. Para Cobirán. Renfro. May. May 2. Más 3 comirán de Granada. Lo para Martín Silla. A 3.12 para acabar el parto. Silla, ¿no? Con ese tiempo muerto. Bueno, hombre. Es evidente que aunque tú sabes que es pretemporada...